¡Suscríbete al canal! Mangle de Animatronic, Víctor Jara, Víctor Quidel que ya lleva tiempo y aprovechando al buen pana José Zaragoza. Recuerda que si tú también quieres un saludo aquí abajo, justo en un ladito del botón de suscribirse dice unirse, ahí te puedes unir y listo. Y bueno amigos, como siempre todos estos juegos van a estar aquí abajo en la descripción del video para que vayan por ellos y a darle que esto es mole de olla. Así que bueno amigos, ayúdenme dejando un poderoso like, suscríbanse al canal si son nuevos y quieren seguir viendo mi contenido. Yo subo videos los días martes, jueves y sábado. Compartan este video cracks, ya saben que me ayudan muchísimo cuando comparten. Y ya por último, no olviden dejar un comentario, recuerden que en este canal todos los comentarios reciben corazón. Así que si quieres un corazón, pues ya sabes, escribe un comentario. Sin más amigos, comencemos con el video. En el número 8 tenemos Death Road, un videojuego de 104 megabytes, el cual no requiere conexión a internet. Comenzamos este top con un videojuego del tipo runner, en el cual vamos a tener que ir corriendo por un camino, en el cual podemos esquivar a los zombies o atacarlos directamente. Para atacarlos vamos a disponer de diferentes armas. Comenzamos con una pistola sencilla, pero al paso de las partidas vamos a ir consiguiendo dinero. Y con esto vamos a poder estar desbloqueando nuevas armas, o las que tenemos, irlas mejorando. Además de estar aniquilando a los zombies, también vamos a tener que estar esquivando los obstáculos, nos encontraremos algunos vehículos, algunas caídas, algunos señalamientos, y todo esto lo tendremos ya sea que saltar o esquivar por el camino aledaño. En el camino también nos vamos a encontrar algunas cajas, las cuales tienen municiones y algunas tienen potenciadores. Y esto porque a medida que vamos avanzando en los niveles, se van poniendo cada vez más difíciles, que nos vamos quedando sin balas y nos vamos quedando sin vida. Así que es importante ir recolectando las municiones del camino y también las granadas que nos encontramos, ya que en algún momento nos pueden ayudar. Me olvidaba mencionar que en cada uno de estos niveles tendremos objetivos varios, por ejemplo en algunos tendremos que recoger algunas comidas, en otros tendremos que aniquilar cierta cantidad de zombies. Y estos objetivos nos sirven para conseguir el mayor puntaje durante la partida y obtener las mejores recompensas, ya que si por ejemplo únicamente pasamos el nivel, pues solo obtendremos una estrella y no obtenemos muchas recompensas. En cuanto a los gráficos de este videojuego, pues ya lo estás viendo, se ve ahí más o menos lo que sí se siente medio pirata es el movimiento del personaje. Algo que en lo personal me gustó mucho son las rolas que animan a este videojuego y es que son rolas como Heavy Metal y la verdad da un toque muy perrón. En fin, un videojuego más o menos pero ligero, este es el número 8. En el número 7 tenemos Hopeless Rider, un videojuego de 196 MB el cual no requiere conexión a internet. En este caso el videojuego tiene una jugabilidad un poco más típica de cualquier videojuego de zombies. Vamos a tener un modo campaña en el cual tendremos distintos niveles, en cada nivel tendremos un objetivo en concreto, ya sea recolectar algunas cajas, llegar a un punto en específico, defender una zona, defender a una persona o recorrer el escenario de principio a fin. Combinado a esto tendremos que estar eliminando diferentes tipos de zombies, algunos son más rápidos, otros son más grandes y esto le da un poco de variedad, la verdad no es mucho pero pues más o menos. Un resumen rápido sería que este videojuego es como un Dead Trigger pero de muy bajo presupuesto, aunque no por eso significa que sea un videojuego malo, desde su calidad gráfica hasta su jugabilidad se siente muy bien. E incluso el videojuego tiene un poco de historia, algunos diálogos entre las personas, lo único malo es que se encuentra en inglés, si no sabes inglés pues ya calaqueaste. Pero hasta en eso está chido, si pones atención pues vas entendiendo por qué estás haciendo las cosas, o sea no solo son misiones a lo loco. Conforme avancemos en las misiones iremos consiguiendo dinero y con este dinero vamos a poder estar comprando mejoras para nuestro personaje, nuevas armas y mejoras para las armas. Y eso es todo lo que nos ofrece este videojuego, no cuenta con más modalidades ni nada por el estilo. En fin, si quieres un shooter en 3D de zombies, este es el número 7. En el número 6 tenemos Sandbox City, un videojuego de tan solo 37 megabytes, el cual no requiere conexión a internet. Este es un videojuego de mundo abierto en el cual nuestro objetivo será salvar a la humanidad, o bueno por lo menos a las personas que se encuentran en esta ciudad. Apenas comenzamos la partida y del lado izquierdo tendremos un pequeño marcador en donde nos indica cuántas personas vivas hay y cuántos zombies hay. Pero a medida que nosotros estamos jugando iremos viendo que la cantidad de zombies comienza a avanzar y los sobrevivientes empiezan a disminuir. Y básicamente ese es nuestro objetivo, encontrar a los zombies lo más pronto posible para evitar que la plaga se propague. Para ello únicamente vamos a disponer de 3 cosas que podremos utilizar, un bate, una ametralladora y un vehículo. Justo donde nos spawneamos encontraremos dichas 3 cosas y podremos llevar cualquier arma que queramos y el vehículo. Tendremos que comenzar nuestra búsqueda por toda la ciudad y cuando encontremos a los zombies los podremos colisionar con el auto, bajarnos y aniquilarlos. Pero lo difícil aquí es que mientras tú te encuentras a un zombie, el otro zombie en el otro lado de la ciudad ya anda infectando a las demás personas. Y ese básicamente es el objetivo de este videojuego. Cada que eliminemos a un zombie obtendremos una caja de municiones para nunca quedarnos sin balas en la ametralladora. Y una curiosidad de este videojuego es que cada vez que arrollamos a un zombie se nos activa un modo cámara lenta para que se vea todo más épico. Aunque de hecho este modo cámara lenta lo puedes activar tú en cualquier momento que lo decidas. Con respecto al vehículo, tenemos una tienda en la cual podemos cambiar el vehículo, podemos cambiar el traje de nuestro personaje y creo que otras cosas más. Pero esto no lo venden por dinero real así que básicamente no puedes cambiar nada. En cuanto a su calidad gráfica, a pesar de que tiene un estilo low poly, tiene unos efectos visuales hasta ultra. Y la verdad si se ven muy bien las iluminaciones y también las sombras. Si lo quieres poner en ultra pues obviamente vas a requerir de un buen dispositivo. Y bueno eso es lo que nos ofrece este videojuego, cada vez que terminemos la partida vamos a comenzar desde cero y así sucesivamente. No hay ninguna modalidad de juego más, no hay más mapas, no hay absolutamente más nada, solo lo que ya te dije y ya está. Aún así para mí se me hizo un juego muy divertido y aparte la jugabilidad muy única, este es el número 6. En el número 5 tenemos Zombie Conspiracy Shooter, un videojuego de 257 megabytes el cual no requiere conexión a internet. Al igual que en el del puesto número 7, este también es un shooter en 3D en el cual pues obviamente vamos a tener que aniquilar zombies. Solamente que aquí hay menos historia, al principio nos dan una pequeña historia introductoria en donde se supone que la infección comienza con una hamburguesa infectada o algo así. Quién sabe a lo mejor era una hamburguesa de murciélago. Y pues bueno la cosa es que nuestro personaje tiene hambre, se dirige a la hamburguesería y cuando llega se encuentra con que el chota está todo calaqueado en el piso. Toma su arma y se encuentra con el primer zombie y aquí es donde comienza nuestra aventura. Vamos a tener que andar recorriendo todas las calles de la ciudad y pues nos vamos a estar encontrando con muchas hordas de zombies. En cada nivel vamos a tener objetivos varios como eliminar hordas de enemigos, recoger algunas cajas y básicamente eso. Lo único es que no tiene más historia, solamente es esa primera historia del principio y ya está. En cuanto a esta campaña pues vamos a poder elegir tres dificultades diferentes, fácil, normal y difícil. Y eso es lo único que se puede cambiar y es la única modalidad de juego que vamos a tener. Luego con todo el dinero que vayamos recolectando vamos a poder estar comprando nuevas armas. Y que por cierto me olvidaba mencionar que este videojuego tiene soporte nativo para mando pero por alguna razón funciona muy raro, de repente se mueve muy lento, a veces se te voltean los sticks y la verdad no funciona muy bien. O bueno por lo menos con mi gamepad así fue. En cuanto a su calidad gráfica yo diría que es calidad gráfica casi pegándole a alta pero le faltan poquitos efectos visuales. Pero como tiene un estilo visual cel shading la verdad es que hace que se vea muy bien, así que casi podríamos clasificarlo como gráficos alto. Y eso es todo, recomendado si quieres un shooter 3D con un estilo cel shading, este es el número 5. En el número 4 tenemos Minigore 2, un videojuego de 54MB el cual no requiere conexión a internet. Este es un videojuego bastante sencillo en el cual lo único que vamos a poder elegir será el escenario, el personaje y ya está. Entramos a la partida y nuestro único objetivo será aguantar la mayor cantidad de hordas posibles. Obviamente conforme van aumentando las hordas van cambiando los enemigos que nos aparecen, el tamaño de estos enemigos y también la dificultad. Al principio pues se siente medio tranquilo, hay 2-3 zombies que te aparecen normales, luego de repente ya te empiezan a salir otros más potentes con distintas habilidades. Hasta que llega un punto en el que se te están spawneando al por mayor los zombies y además unos zombies gigantotes. La manera en que nos vamos a defender será con armas que se nos van spawneando en el campo de batalla, tendremos armas de cuerpo a cuerpo y también armas a distancia. Cuando calaqueamos en la partida regresamos al lobby y con todo el dinero que hemos ganado podemos desbloquear nuevos personajes, mejorar los personajes que ya tenemos, también desbloquear algunas armas para que se nos spawneen a la hora de las batallas y también mejorar las armas que ya tenemos. Lo bueno aquí es que cuando comenzamos ya tenemos algunos cuantos niveles desbloqueados gratis y también unos personajes gratis. Y digamos que no es muy difícil conseguir el dinero, puedes conseguir dinero rápidamente y de esa manera estar comprando las mejoras y todo lo demás que te aparezca como los escenarios. En cuanto a la jugabilidad es un videojuego a dos joysticks, del lado izquierdo el joystick de movimiento y del lado derecho el joystick de la puntería con el cual vamos a apuntar y disparar. Aunque en este caso tenemos dos opciones, auto aim o desactivar el auto aim. Si dejamos el auto aim activado apenas presionemos el joystick de disparo el personaje atacará automáticamente al zombie que crea más conveniente. Pero si sientes que esto de alguna manera te afecta pues lo desactivas y tú apuntas y decides a cuál dispararle. Y eso es todo de este videojuego, en cuanto a su calidad gráfica pues tú lo estás viendo, es en vista cenital pero tiene unos efectos visuales muy buenos. Y un dato curioso de este videojuego, no se encuentra disponible en Play Store pero no te preocupes ya sabes que si lo quieres aquí abajo en la descripción encuentras la versión que yo probé. Y bueno eso sería todo, recomendado si quieres un videojuego así como más casual y muy rápido, este es el número 4. En el número 3 tenemos Zombie Defense 2 Episodios, un videojuego de 277 MB el cual si requiere conexión a internet. No es como que tenga una modalidad online o algo así pero por alguna razón te requiere que estés conectado a internet todo el tiempo. Como el mismo título lo dice Episodios, en este caso vamos a estar jugando diferentes episodios. Para el primero nos encontramos en un laboratorio y cuando todo parece estar normal, cuando apenas tenemos que ir por unas cosas, el suministro eléctrico comienza a fallar y de un momento a otro ya está todo plagado de zombies. Nos encontramos en una especie de laboratorio así que tendremos que andar recorriendo todo el escenario, ir a activar los reactores, utilizar algunas computadoras para mover los mecanismos, abrir las puertas, pero todo esto al mismo tiempo que los zombies están invadiendo todo. Por alguna razón este videojuego no se siente como el típico shooter contra zombies sino que se siente como que tiene más historia, más ambientación e incluso te da un poco de miedo, se siente como muy tétrico. Además que apenas empiezan las misiones y ya empiezas a perder a tus amigos convertidos en zombies. Lo malo de este videojuego es que la historia, que por cierto tiene bastante historia, se encuentra en inglés, hay muchos diálogos entre los personajes, te van explicando qué es lo que está pasando y todo eso, pero pues si no sabes inglés ya calaqueaste. Y luego conforme vayamos pasando los episodios vamos a estar consiguiendo dinero y con este dinero vamos a poder estar desbloqueando nuevas armas y mejorando las armas que ya tenemos. Una vez que hayamos pasado todo el modo historia podremos jugar todos estos episodios individualmente, por ejemplo si alguno te gustó mucho lo puedes volver a jugar. Y eso es todo de este videojuego, te lo recomiendo si te gustan los shooters en 3D pero no quieres que se sienta tan vacío y quieres como más emociones, más experiencia y no solo calaquear a zombies a lo loco. Este sin duda va a sacarte un buen susto, te mantiene en suspenso y además tienes diferentes objetivos que cumplir. Recomendado 100%, este es el número 3. En el número 2 tenemos Killshot Virus, un videojuego de 150MB el cual no requiere conexión a internet. Una aclaración antes que nada, el videojuego no requiere internet, pero justo después de que te terminas el tutorial requiere internet ya que te descarga un poco de datos adicionales. Ya después de que se hayan descargado estos datos ahora si nuevamente lo puedes jugar sin internet para que lo tengas en cuenta. En este caso también es un videojuego shooter en 3D pero a diferencia de los anteriores este es de los que no te puedes mover, simplemente te encuentras en un lugar, apuntas y disparas. El personaje se desplaza automáticamente por el escenario. Normalmente este tipo de videojuegos a mi no me gustan mucho pero este en particular tiene muchas cualidades que lo hacen bastante interesante. La número 1 cuenta con historia y se encuentra en español a diferencia de todos los anteriores. La número 2 tiene una calidad gráfica bastante buena y un efecto especial que a mi en lo personal me gustó mucho. Cuando disparas al último zombie se va la bala en cámara lenta pero nosotros podremos controlar el ángulo de la cámara y verlo desde el punto que nosotros queramos. Esto en realidad no tiene nada que ver con la jugabilidad pero le da un toque muy interesante y así puedes ver como calaqueas a los zombies desde el ángulo que tú quieras. Otra ventaja es que después de cierta cantidad de misiones vamos a disponer de un modo multijugador cooperativo para poder jugar con amigos. Vamos a poder crear una facción y unir fuerzas con nuestros compas para poder eliminar a las hordas de zombies y esto es algo bastante interesante. Y con respecto a las modalidades de juego como ya te decía tenemos un modo campaña en el cual iremos avanzando por las misiones lo chido es que se encuentra en español. Luego en este modo campaña nos van a estar surgiendo misiones secundarias y esas ya sabremos si las hacemos o no aunque lo interesante pues es realizarlas para poder entender un poco más de la historia. Y aparte obtener las bonificaciones de dichas misiones secundarias. Luego con todo el dinero que vayamos juntando vamos a poder estar comprando nuevas armas y nuevo equipo para nuestro personaje. Le podremos cambiar el casco, la ropa y los pantalones. Y algo que me olvidaba mencionar es que durante las partidas nos van a estar apareciendo diferentes tipos de zombies. Algunos más rápidos, algunos más lentos, algunos explosivos incluso e incluso algunos jefes finales. Pareciera ser un videojuego bastante sencillo pero créeme cuando te digo que es un videojuego de muchísima calidad y con mucho contenido por ofrecer. Por un momento me dio un leve aire a un Left 4 Dead solamente que como te digo no te puedes mover del lugar en el que estás, tu personaje se mueve automáticamente. En fin, recomendado 100%, este es el número 2. En el número 1 y ya para cerrar este top 8 tenemos Kids vs Zombies, un videojuego de 121MB el cual si requiere conexión a internet. Y por cierto amigos este videojuego no se encuentra disponible en Play Store, si lo quieres aquí abajo en la descripción vas a encontrar la versión que yo jugué. En este caso a diferencia de todos los videojuegos anteriores, este se siente más como una especie de plantas vs zombies por lo menos en cuanto a su estilo gráfico. Son gráficos en 2D pero como con un toque caricaturesco y tanto los zombies como los personajes tienen un toque como muy extraño, como si fueran personajes muy caracterizados. La modalidad de juego aquí serán enfrentamientos online contra otras personas del mundo. Nuestro objetivo será recolectar rosquillas que sueltan los zombies cuando los calaqueamos. Tendremos que juntar la mayor cantidad posible y en el escenario nos estarán apareciendo unas máquinas en donde descargamos las donuts. Tendremos entonces que calaquear a los zombies, recolectar las donas y depositarlos en estos tanques. De esta manera se nos van a ir aumentando en nuestro pontaje y así vamos a conseguir la victoria. Pero eso no es todo sino que además de enfrentarnos a los zombies pues obviamente también nos vamos a enfrentar a los otros jugadores que se encuentran ahí. Y si por ejemplo los calaqueamos cuando ellos llevan donas nos vamos a poder quedar con sus donas. O si ellos nos calaquean cuando nosotros llevamos donas pues ya valimos queso y nos quedamos sin comida. El chiste es recolectar donas y depositarlas rápidamente antes de que te aniquilen y las pierdas todas. Para podernos estar enfrentando a los enemigos vamos a poder elegir diferentes personajes. Cada personaje cuenta con distintas armas y también distintas habilidades especiales. Por ejemplo el que te dan al principio tiene una técnica para dormir a tus rivales y así permitir que los otros zombies ataquen a tu rival y lo calaqueen. Personajes hay más o menos como unos 15 personajes diferentes. Obviamente para desbloquearlos tienes que estar jugando mucho. Y modalidades de juego me aparecían 3 modalidades de juego diferentes. Pero la primera es la única que estaba desbloqueada y las otras 2 no las alcancé a desbloquear ya que tienes que subir mucho de nivel. El único desperfecto que le encontré a este videojuego es que no tenemos una lista de amigos disponible o una manera de crear salas privadas para jugar con amigos. Así que nos toca jugar contra personas totalmente random del mundo. Aún así es bastante bueno y divertido y se supone lo están actualizando. Esperemos que en próximas actualizaciones saquen un modo multijugador cooperativo o por lo menos contra amigos. De ahí en más te lo recomiendo mucho si te gustan los videojuegos al estilo plantas vs zombies. Este es el número 1. ¡Gracias!